mañana para evitar llegar tarde su trabajo en la Uruca, debido a las terribles presas que según él se encontraba todas las mañanas. Sin embargo, hoy fue totalmente diferente y llegó a su trabajo 30 minutos antes de lo habitual. Antes, cuando estaba el problema de la platina, la presa empezaba cerca del río Alcariari. En ese tiempo que estuvieron ya reparándola, empezó a disminuirse la presa, pero era cerca de los arcos, no era mucho, tal vez duraba 20 minutos uno en la presa. Y ahora sí, ya no hay presa, ya pasa uno directo prácticamente. Así como Roberto, muchas personas expresaron su alegría por la apertura de este puente en redes sociales. Por ejemplo, Lenín Montiel dice, excelente, un legado para todos los costarricenses. Esto demuestra que sí se puede. Rafael Herrera agregó, mil respetos. Al fin, un gobierno moderno hace algo decente en tema de infraestructura vial. Francisco Monge comentó en Facebook, excelente y gracias. Solo faltan los semáforos del aeropuerto y listo, podré dormir en paz. Mientras que Lorena Salgado comentó, tal vez lo simbólico sea la promesa plasmada en un hecho real. Se estima que por el puente Alfredo González Flores transitan a diario 100.000 vehículos y contrario a pedirles paciencia a la hora de pasar por dicho sector, ahora la policía de tránsito pide a los conductores disminuir la velocidad. Es un asunto de salvar vidas. La velocidad es hoy en día en Costa Rica, están matando muchas personas y si bien es cierto, pues tenemos una dinámica bastante fluida y en algunos casos del día, pues podríamos tener bastante espacio. No implica eso de que podamos abusar, que podamos tener esa condición y acelerar. Con la apertura de estos seis carriles, ahora quedó atrás la famosa platina y el congestionamiento vial que a diario atormentó por casi 10 años a los conductores.